Acabo de anunciar que se va a llevar a cabo el programa de Zona Libre en toda la frontera norte, en toda la zona fronteriza de México con Estados Unidos. Allá, desde el día primero de enero, va a bajar el IVA del 16 al 8%. Lo mismo se va a reducir el impuesto sobre la renta al 20%. Se van a homologar los precios de los combustibles. Va a costar lo mismo la gasolina, el diésel, el gas, la energía eléctrica, que es lo que cuesta en los estados de la Unión Americana. Y va a aumentar el salario mínimo al doble en toda la franja fronteriza del norte. Vamos a establecer este plan y acabo de hacer el compromiso que inmediatamente después se va a aplicar este mismo programa de apoyo en Chetumal. Es decir, va a haber también Zona Libre en Chetumal. Lo que les acabo de comentar a los servidores públicos de Quintana Roo, de manera especial a ayudar al gobernador, que me lo planteó, les acabo de comentar, de que vamos a blindar primero la zona norte para que no haya evasión fiscal, que no tengamos problema de disminución en la recaudación, para que no se pongan oficinas allá en la frontera norte y facturen y de esta manera se haga fraude fiscal. Entonces estamos preparando ya modificaciones legales y estamos también preparando una acción de convencimiento para que todos los ciudadanos, los contribuyentes en México actuemos con responsabilidad a partir de la conciencia ciudadana, de la responsabilidad ciudadana, que no hagan falta medidas coercitivas para evasores fiscales, pero también van a haber reglamentos, normas para que no haya defraudación fiscal. En el norte, inmediatamente después, aplica, repito, en Chetumal, Quintana Roo. Chetumal, que pertenece al municipio de Otompe Blanco. No, ya se está ocupando, no se ha liberado el fondo, o no se ha sacado el dinero, porque estaba contemplado originalmente para los actos funcionarios del nuevo gobierno, para que el presidente electo, los secretarios propuestos, recibieran sueltos y de ahí salieran los gastos y todo se ejerciera de esa forma. En el caso nuestro, la mayor parte de ese fondo se está destinando a pagar a quienes están trabajando.